En Chiapas, en este estado con tanta cultura, con tanta tradición de lucha democrática, ahora vengo a reafirmar compromisos, como aquí se dijo, lo importante es hablar con sinceridad, de manera auténtica, decir lo que uno siente, piensa y cumplir lo que uno dice. Voy a cumplir todos los compromisos que hice durante la campaña. No, se me han olvidado los compromisos, no se me van a olvidar, porque soy un hombre con principios, con ideales, que estimo como lo más importante la honestidad y la congruencia. Vengo a plantearles en Chiapas que vamos a darle atención especial al sureste, a Chiapas, por el rezago, por el abandono que se ha padecido durante muchos años. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia al sureste y le vamos a dar preferencia a la gente pobre, a la gente que más necesita del apoyo de un gobierno democrático. En este marco de consulta en materia educativa, quiero aprovechar para resumir algunos compromisos que vamos a cumplir en Chiapas, desde los primeros días del próximo gobierno. Quiero decirles que desde los primeros meses iniciamos con un programa para sembrar doscientas mil hectáreas de árboles frutales y maderables en Chiapas. Vamos a sembrar plantas de café, de cacao, de hule, de árboles maderables, como el cedro, como la caoba, en ejidos, en tierras comunales, en pequeñas propiedades. Y en estas ochenta mil hectáreas que se van a sembrar, se va a dar trabajo, se va a dar empleo a ochenta mil chiapanecos. De manera permanente van a tener trabajo. Desde el año próximo, todo esto para que cultiven sus parcelas y los chiapanecos, sobre todo los jóvenes, que no tengan la necesidad de emigrar, que tengan trabajo en sus pueblos, donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Que no tengan necesidad de irse a buscarse la vida, a Cancún, a Playa del Carmen, a las ciudades fronterizas, que no tengan que ir a buscarse la vida del otro lado de la frontera. El propósito es que haya trabajo en todas las comunidades de Chiapas. Por eso este programa. Vamos también a impulsar un programa que inicia en Chiapas, en el norte del estado, en Palenque, que va a significar comunicar con un tren moderno toda la región maya de nuestro país. Este tren maya va a comunicar a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y va a tener como ruta las antiguas ciudades mayas para atraer turismo y que se beneficien las economías de los pueblos del sur sureste del país. Vamos también a apoyar a los productores de Chiapas, de cultivos básicos. Se va a apoyar a los productores de maíz, de la frailesca. Se les va a garantizar un precio justo por sus cosechas. Vamos también a rehabilitar todo el sistema de abasto de las tiendas y los almacenes de Iconza, de las lecherías de Iconza. Y vamos a ofrecer una canasta de alimentos básicos a precios muy bajos para que se combata la desnutrición, se combata el hambre en Chiapas y en el país. Se va a impulsar mucho la ganadería en Chiapas, se ha quedado en el abandono. Es una paradoja que por Chiapas entre ganado de Centroamérica desde hace 20, 30 años por los límites de Chiapas con Guatemala, por Benemérito. Muchísimos trailers de ganado para el norte, mientras los potreros en Chiapas están en el abandono porque se dejó de apoyar la ganadería. A nivel nacional tenemos pensado adquirir un millón de novillonas para entregar créditos ganaderos a la palabra, a jiratarios y a pequeños propietarios. De ese total de reses que se van a adquirir, para Chiapas se van a destinar alrededor de 80 mil novillonas con sementales que se van a entregar en crédito sin intereses a la palabra, a pagar en tres, cuatro años con las crías. Mañana tengo para tratar varios asuntos, un encuentro con el presidente de Guatemala y uno de los temas que quiero plantearle es el de la facilidad para poder importar novillonas de Centroamérica que queden en Chiapas, que no se vayan al norte del país. Es uno de los temas que quiero tratar el día de mañana con el presidente de Guatemala. También decirles que vamos a cumplir desde los primeros días con el compromiso de aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Y se va a entregar esta pensión de manera universal. Es decir, a todos, van a recibir también esta pensión jubilados, pensionados del Issste y del Seguro, que ahora no son tomados en cuenta. Vamos a entregar solo en Chiapas apoyos, pensiones para 50 mil discapacitados pobres. Todos los niños y niñas con discapacidad o con capacidades diferentes en Chiapas van a tener una pensión mensual. Vamos a cumplir con ese compromiso. Se va a garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos. Que en los centros de salud, en los hospitales, haya medicinas. Que no suceda lo que ahora se tiene que padecer, de que no hay abasto suficiente de medicamentos. Todo esto es lo que se va a llevar a cabo para beneficio de los chiapanecos desde los primeros días de gobierno. Quiero decir que ganamos con el apoyo de todos el día primero de julio y no hemos descansado porque estamos precisamente preparando proyectos para no perder tiempo. Que no lleguemos el día primero de diciembre a empezar a elaborar los planes y así consumir tiempo y perder el impulso. No, desde que lleguemos va a empezar la acción transformadora del país. Por eso celebro que estemos llevando a cabo este primer foro de consulta en materia educativa. Entro ya en la materia de este encuentro, vamos a cumplir los compromisos que hicimos en materia educativa, los compromisos que hicimos con los maestros. Aquí reafirmo lo que ha expresado Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación del gobierno democrático. Ya estamos trabajando en el paquete de iniciativa de reformas que tienen que ver con la educación. Se va a presentar esta reforma educativa desde el primer día, desde el primero de diciembre. Va a consistir en cancelar, en abolir, abrogar la llamada reforma educativa. Y al mismo tiempo se va a presentar una nueva reforma educativa que va a surgir de esta consulta que se inicia a nivel nacional recogiendo los sentimientos, las propuestas de maestras, maestros, de padres de familia, de especialistas en educación. Vamos a tener todo el programa educativo y se va a elevar a rango constitucional. Les adelanto que tenemos como propósito el reformar el artículo tercero para garantizar que la educación sea gratuita en todos los niveles escolares. Educación gratuita y de calidad. Será sustituida la actual reforma educativa y lo vamos a hacer de manera conjunta. Lo vamos a hacer con la participación de maestros, de padres de familia, con la participación de todas y de todos los mexicanos. No se va a imponer nada. Como aquí se ha dicho, es un contrasentido, un absurdo el querer llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros. Nada más pensemos que es el maestro, la maestra, el agente de cambio, el que transmite el conocimiento en el aula. Si queremos mejorar los métodos de enseñanza, de aprendizaje, pues se necesita a la maestra, al maestro, se necesita contar con la participación de la participación del magisterio. Por eso vamos a reponer, como dicen los abogados, el procedimiento. Por eso estamos haciendo este foro. Primero se consulta, se toma en cuenta a los actores principales, a los promotores del cambio educativo para llevar a cabo una verdadera reforma. Vamos a apoyar mucho la educación con el apoyo de los maestros, con el apoyo de padres de familia y de las autoridades en todos los niveles de gobierno. Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza con la participación de todos. Son dos cosas en general las que se necesitan. Que haya equidad, que todos tengan derecho a la educación, que la educación no sea nunca un privilegio, sino un derecho de los ciudadanos, que se garantice la educación a todas y a todos. Y lo otro que tenemos que cuidar es la calidad de la educación. Por eso es cobertura y equidad y al mismo tiempo calidad educativa. Vamos también a apoyar la educación en todos los niveles de escolaridad. Vamos a apoyar mucho la educación superior. En Chiapas se van a crear, y ese es un compromiso, cinco nuevas universidades públicas en las distintas regiones del Estado. Eso para abrir espacios, pero también para fortalecer la educación, para garantizar el acceso, la equidad en la educación, se va a llevar a cabo un amplio programa de becas. Se van a entregar, en el caso de Chiapas, alrededor de 500 mil becas para el nivel básico, es decir, para primaria y secundaria, alrededor de 500 mil becas. Vamos también a entregar becas a todos los estudiantes del nivel medio superior. De acuerdo a los datos que me han entregado, hay en educación media superior 241 mil alumnos en Chiapas. Pues los 241 mil alumnos de nivel medio superior van a recibir una beca mensual. Todos. ¿Por qué este programa? Porque es en el nivel de escolaridad, en el nivel medio superior, en el que se enfrenta más problemas de deserción. Y es el nivel de escolaridad que coincide con la adolescencia, una de las etapas de la vida más difíciles, de más riesgo. Es por eso necesario mantener a los jóvenes en la escuela, que no haya deserción. Para eso, este sistema de beca universal, es decir, para todos los estudiantes del nivel medio superior. Este programa se aplicó en la Ciudad de México hace 10 años. Lo inició cuando era jefe de gobierno Marcelo Ebrard y se evaluó hace poco, después de 10 años de haberse iniciado y se registró un avance. Se tenía en la Ciudad de México una deserción del 16 por ciento y se redujo al 6 por ciento. Eso mismo lo vamos a hacer en Chiapas y en todo el país. Para eso, estas becas. También quiero decirles que se van a entregar en Chiapas 50 mil becas para estudiantes de nivel superior, 50 mil becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Cada beca dos mil cuatrocientos pesos mensuales a 50 mil jóvenes. Tengo el dato que hay en Chiapas inscritos en el nivel superior 120 mil alumnos y 50 mil van a tener beca. los pobres, los estudiantes más necesitados. Ese es un compromiso que vengo a reafirmar con ustedes. De manera muy puntual le digo a los maestros de Chiapas y a los maestros del país, de todas las corrientes, de todas las tendencias, de todas las organizaciones, que vamos a ser muy respetuosos de la vida interna de los sindicatos. El nuevo gobierno no va a tener injerencia en la vida interna de los sindicatos. Va a haber independencia sindical. no vamos nosotros a actuar como caciques decidiendo quién debe de dirigir una sección sindical, sea del magisterio, sea del petróleo, sea de la minería. Independencia. Este es un asunto que van a resolver los trabajadores de la educación, los trabajadores petroleros, los trabajadores mineros. Lo único que vamos a garantizar es que haya democracia sindical, voto libre y secreto en las elecciones de dirigentes. Nada de votación a mano alzada, de acarreos, de compra de voto, de entregar credenciales para ir a votar. Voto libre y secreto. Democracia en la familia, democracia en la escuela, democracia en el sindicato y democracia en el país, como forma de vida y como forma de gobierno. Ofrezco también, como aquí se ha solicitado y instruyo a Esteban Noctezuma para que se ponga de acuerdo con los dirigentes de la CENTE, del CENTE y que se dialogue de manera permanente. Diálogo, diálogo, diálogo. Si se interrumpe el diálogo, más diálogo. Si se cansan de dialogar, seguir dialogando, siempre hablando, siempre diálogo. Nada de ser razón escucharnos todos, atender todo lo que se esté demandando y sea justo. Por ejemplo, le pido a Esteban que inicie ya el procedimiento para liberar a los presos políticos. que hagamos todo lo que esté de nuestra parte, respetuosos de los otros poderes, del poder legislativo y sobre todo en este caso del poder judicial, pero que el poder ejecutivo muestre su voluntad de que se liberen a los presos políticos que injustamente están encarcelados para conseguir la reconciliación nacional, la paz y la tranquilidad que todos necesitamos. Les digo también a los maestros porque no va a ser falta que se presione mucho, desde luego siempre van a tener a salvo sus derechos, esos no se otorgan, esos se conquistan, la libertad no se implora, la libertad siempre se conquista, siempre van a tener la libertad, pero les digo que en todo lo relacionado con los incrementos salariales, en el caso de maestros y de los trabajadores al servicio del Estado, siempre los aumentos van a estar por encima de la inflación, nunca van a darse aumentos por abajo de la inflación y se va a mejorar el salario de los que ganan menos, vamos a bajar los sueldos de los de arriba, ya se tomó esa decisión para aumentar los sueldos de los de abajo, va a haber justicia laboral. ¿Qué más ofrecemos y vamos a cumplir por convicción, por principios? cero autoritarismo, cero represión. ¿Qué les pido a los maestros de Chiapas y a los maestros de México? ¿Qué se haga el compromiso de cumplir con su deber, con su responsabilidad? cero ausentismo. Acabo de estar en una comunidad en Chiapas porque yo siempre estoy recorriendo el país, conozco todo México, y siempre estoy en las comunidades, recogiendo los sentimientos de la gente. Acabo de estar hace como un mes en una comunidad de Palenque, ya en los límites de Ococín, se llama la comunidad Arroyo Jerusalén. y hablando hablando con la gente, presentaron la demanda, la queja de que se ausentaban mucho los maestros, que cuando llegaban a dar clases, llegaban los martes y se retiraban el jueves. ya no queremos esa semana escolar. Vamos todos a hacer un compromiso para mejorar de verdad la educación. Esto es asunto de todos. El gobierno democrático va a respetar a los maestros, nunca, jamás se va a desprestigiar al maestro, nunca se va a implementar una campaña en contra de los maestros como se ha hecho, porque lo mucho, lo poco que sabemos se lo debemos a nuestras maestras, a nuestros maestros, pero también que todos actuemos de manera responsable para que de esta forma los conservadores que están en contra de la educación pública no tengan ningún argumento, quitarles todas las banderas de mostrarles que el maestro actúa con responsabilidad social y que está trabajando en la enseñanza y el aprendizaje de los niños, de los adolescentes por el bien de México, por el bien de la patria. Ese es el compromiso que quiero que hagamos entre todos. muchas gracias de todo corazón paisanas, paisanos. Yo voy a regresar a Chiapas, voy a estar mañana y luego voy a recorrer todas las regiones de Chiapas, nos vamos a seguir encontrando porque esto va a ser un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!